Y a las puertas del verano se aceleran los trámites para incentivar la vuelta del turismo. Desde la pasada medianoche, los aeropuertos españoles permiten también la entrada de viajeros internacionales que acrediten estar vacunados contra el virus. A partir de este lunes 7 de junio entrarán en vigor las nuevas normas para viajar a Canarias y al resto de España desde el extranjero. Entre los requisitos se encuentra estar vacunado con la pauta completa, haber superado la enfermedad o acreditar una prueba de antígenos negativa. La situación actual de vacunación ha sido el motivo que ha propiciado este nuevo criterio recogido en el BOE para avanzar en el tránsito seguro. Una norma que deja fuera a India, Brasil y Sudáfrica por las variantes del virus. También desde hoy lunes los cruceros internacionales van a poder recalar en los puertos españoles. El Ministerio de Transportes ha levantado la prohibición por la evolución favorable de la pandemia en los países europeos, el descenso de la incidencia y el aumento de la población vacunada. Los buques tendrán que incrementar las medidas de seguridad y no superar el aforo del 75%. Sin embargo, la apertura del ocio nocturno va a tener que esperar en Canarias por lo menos hasta el jueves de la próxima semana en la que el Consejo de Gobierno va a tomar una decisión. No obstante, los expertos consideran que si bien es cierto que en espacios abiertos los contagios se minimizan en los lugares cerrados, tanto de ocio nocturno como de cualquier otro local de hostelería, sí que suponen un peligro cuando los contagios son superiores a los 50 casos por 100.000 habitantes. Algo que aún ocurre en las islas de nivel 2 como Tenerife, Lanzarote y también La Graciosa. La patrónal hostelera mira al futuro en Canarias con moderado optimismo. La estabilización en el número de contagios y la esperan próxima reactivación del ocio nocturno pueden ayudar a recuperar miles de empleos. Nosotros apostamos por que se pueda recuperar del ERTE entre 20 y 25.000 personas. Cifras posibles porque retomamos una vida social con limitaciones, pero recuerdan, para la recuperación total en la que confían, es necesario que se reabra por completo el turismo. Desde que empiecen a recuperarse también los turistas en Europa, yo creo que Canarias va a ser una crisis como una uvi, vamos a salir de la misma manera que caímos. Una recuperación que no será inmediata. Desde la FECAO calculan que entre el 20 y el 25% de personas en ERTE pasarán al desempleo. Las ayudas, como el fondo recién aprobado, pueden acelerar esa recuperación. Que la administración siga apoyando a las pequeñas y medianas empresas como ahora se está notando que ha comenzado a hacerlo. El sector nuestro de servicios tiene una ventaja. Se cierra la actividad, pero no desaparece. Mañana viene otra persona nueva y vuelve a abrir la actividad. A los empresarios que se queden en el camino recuerdan, la ley de segunda oportunidad puede evitar que familias enteras se endeuden durante años por culpa de esta crisis. Bueno, pues de turismo y de todos esos cambios vamos a hablar ya con Yaisa Castilla, que es la consejera del área y que está aquí con nosotros. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, varios asuntos sobre la mesa, ¿no? El primero quizá es ese cambio, esa entrada en vigor de esas nuevas normas para que los turistas extranjeros puedan venir a Canarias, también al resto del país. Recuérdenos los requisitos. Bueno, pues prioritariamente es estar vacunado. Es verdad que hay una diferencia entre terceros países del espacio Schengen, otros países a los que sí se les ha prohibido por las variantes que todos conocemos y también del entorno europeo. Y bueno, se permite también la entrada con el test de antígenos, también con la pauta vacunada o con la primera dosis y con una serie de, pues un certificado, ¿no? O haber pasado la enfermedad. Certificados médicos, todos ellos, que tienen que ser expedidos en diferentes idiomas y por las distintas autoridades sanitarias de los distintos países miembros. Que esto es importante porque he escuchado que existen algunas dudas al respecto, ¿no? Eso es para garantizar la seguridad, claro. Por supuesto. Y entonces la verdad que creemos que es una medida positiva en este sentido. Lo esperábamos ya hace mucho tiempo en Canarias. Y bueno, entra en vigor hoy. Y vamos a ver si efectivamente vamos poquito a poco reactivando paulatinamente con estas medidas. Pues las ganas de viajar de la gente, las ganas están, pero que efectivamente se traduzcan en hechos y que por tanto podamos ver resultados poquito a poco. Bueno, eso va a permitir ese polémico ahorro, ¿no? Del que hemos hablado muchas veces de las familias cuando son muchos miembros. Pero si la mayoría está vacunado o si puede demostrar que ha pasado esa enfermedad, no va a tener que costear un test adicional y los miembros de su familia tampoco si cumplen esos requisitos. Efectivamente, claro que sí. Esa parte pues ya estarían exentos si están vacunados. En caso que no, pues bueno, tenemos el test de antígeno y luego por otro lado... Que es más barato. Que es más barato, sensiblemente. Y luego, bueno, también desde luego que vamos mirando distintos laboratorios o casas, el precio de las propias materias primas, además de la propia mano de obra que obviamente hay que remunerarla debidamente. Y bueno, ves distintos precios en distintos países que la verdad que nos hacen competencia a España y a Canarias en particular. Por lo tanto, es una parte que podemos ir descontando de esa parte. Para la avenida parece que ahora de entrada ya no hay tanto problema. El problema es para el regreso en determinados países. Y aquí, por ejemplo, me refiero a Reino Unido, ¿no? Con esta última decisión la verdad que encarece enormemente los viajes a Canarias y para nosotros no es una noticia positiva en este sentido. Claro, seguimos excluidos de esa lista de destinos seguros. ¿Tiene confianza en que esa situación pueda cambiar en las próximas tres semanas? A mí me gustaría que cambiara la próxima revisión porque realmente sería ser un trato justo, por lo menos a Canarias. Que lo que hemos venido además luchando durante todo este tiempo, y me consta que también al gobierno central, es porque Canarias sea diferenciado. Por lo menos los territorios archipiélagicos de España, diferenciado del territorio peninsular. Porque, por ejemplo, separaron, o sea, al estar en verde Portugal, Madeira, que tiene unos datos epidemiológicos muy similares a los nuestros hace unos días, estaba en la lista verde. Ahora ya no, porque está en la lista ámbar. Pero en aquel momento sí, sin embargo, nosotros sabemos cómo va la media nacional. Desgraciadamente no es lo mismo el control de la pandemia en territorio peninsular que en el nuestro, con el enorme esfuerzo de todos los canarios y canarias. Por lo tanto, vamos a seguir insistiendo en esa línea porque creo que por ahí va a estar nuestra tabla de salvación, sinceramente. Y por tanto, esperemos que pueda producirse. Hay que ser muy prudentes por la nueva variante India. También es cierto que... De ahí que India está excluida de esos países que mencionabas usted antes, que pueden viajar. Efectivamente. Y luego aquí también tenemos que tener en cuenta una cosa. Es decir, a lo largo de todo este tiempo el gobierno británico ha ido tomando distintas decisiones que parecía que íbamos a ver una luz y de repente nos la solapaban. Ahora mismo también, con lo cual que hay que ser prudentes al respecto. Nos gustaría que efectivamente estuviéramos en semáforo verde. Yo confío por la tendencia en la que vamos en Canarias, que los índices epidemiológicos en Canarias bajen. Porque primero es una responsabilidad de todos por cuestión de salud, pero también para recuperar la economía. Pero también allí ellos se enfrentan, el gobierno británico, a dos grandes dilemas. Por un lado tienen a la industria turística y a la gente con ganas de viajar de una manera espectacular. Y por otro lado tienen a los científicos que están enormemente preocupados por esta variante India. Por lo tanto, aquí tienen dos aspectos fundamentales. Y luego, pues bueno, veo un tercer ativo quizás de propia opinión personal en la que quizás quieran volver a recuperar esa economía local y cerrarse al resto del mundo. Como hacemos todos también, ¿no? Por otro lado. Y por tanto, bueno, nosotros al fin y al cabo estamos abiertos y también permitimos viajar en España. Por lo tanto, yo creo que, bueno, esta última parte sí que me preocupa enormemente porque puede ser que se retrase. A lo mejor quizás por no unos elementos tan objetivos la apertura del mercado británico y no podemos olvidar que es nuestro primer mercado y que en 2019 el 7% de todos los viajes de los británicos se dirigieron a Canarias. ¿Eso significa que el turismo del verano, digamos que la campaña de verano está en manos de los peninsulares y de los propios canarios? Sí, bueno, en esa parte no nos hemos distraído de lo que supone la estrategia que inicialmente manejábamos porque no manejábamos tampoco qué iba a pasar con Reino Unido. Sabíamos unos tiempos pero queríamos ser prudentes al respecto. Por lo tanto, seguimos en esa tesitura con un poquito más de apertura a nivel internacional debido a las nuevas noticias que permiten ser más optimistas en cuanto al turismo internacional. Pero, por supuesto, el británico ya iremos viendo cómo va solucionando. Yo creo que nos moveremos en torno a un 25, 30 junio, julio. Y luego ya a partir de julio, agosto y septiembre quizás recuperar 40, 50. Siempre me refiero a la actividad que tuvimos en los mismos meses del año 2019. Sí, comparativa, claro. Y ojalá que consigamos el 70, 80% en noviembre y diciembre de este año en comparación al 2019 por la evolución de la pandemia, que esperamos que sea favorable, por la evolución de la vacunación, que al fin y al cabo, tanto en los países emisores como en nosotros mismos, que va a muy buen ritmo. Y eso va también a reducir no solo el nivel de contagios, sino también el nivel de presión asistencial a priori, salvo que la pandemia no es de otro susto. Por lo tanto, vamos a ver si podemos conseguirlo, porque, bueno, hemos trabajado mucho y también creo que ahora mismo no tenemos otra solución científica para poder acabar con la pandemia de un plumazo. Hoy es un día de apertura, vamos a llamarlo así, entre comillas, porque empiezan a llegar esos turistas extranjeros bajo esas condiciones, también los cruceros, ¿no? Y por otro lado, empiezan esas pruebas del certificado COVID aquí también en España, que aunque entre en vigor el 1 de julio, pues ya van a incentivar también más a esas personas que se decidan a venir a Canarias, ¿no? Sí, de hecho la Unión Europea lo que proponía era que, con independencia de que el reglamento depende del certificado digital, pues entrará en vigor el 1 de julio, pues que los países del entorno que quisieran ponerlo en marcha, pues bienvenido sea. La verdad que yo creo que es positivo, porque también nos da un tiempo de ver los márgenes de error y cuestiones a mejorar, que para el momento de entrada en vigor, pues puede estar a lo mejor solucionado, ¿no? Eso por un lado. Y en cuanto al tema de los cruceros, es una maravillosa noticia. Obviamente todo esto conlleva una operativa, ¿no? De un día para otro se levanta todo, ni las compras, ni la organización. Pero sí que es cierto que en Canarias también podemos estar orgullosos de una cuestión, y creo que si no somos el único destino del mundo, somos de los pocos destinos del mundo que hemos estado con cruceristas a lo largo de todo el año, exceptuando obviamente el estado de confinamiento. Sí, bueno, de hecho, en la costa de Santa Cruz de Tenerife, por ejemplo, los hemos visto ahí durante muchos meses, que para nosotros quizá no es tan nuevo. Bueno, para incentivar el turismo en Canarias, que los residentes que quizá no se planteen tomarse unas vacaciones, porque dicen, oye, voy muy justo de dinero, me lo estoy pensando, evidentemente si me quedo aquí me va a costar menos que salir fuera. Está ese bono, ese bono turístico que estamos esperando también, y saber un poco en qué condiciones se va a emitir, cómo va a funcionar, ¿no? Sí, bueno, pues aquí lo que queremos hacer, el otro día pues llegamos a un acuerdo con las cuatro patronales, porque al fin y al cabo el acuerdo inicial de esos 80 millones se llegó con estas cuatro entidades, y por tanto quienes tenían que también dar el ok a ese cambio tenían que ser ellos, y en este sentido la verdad que fue muy positiva y muy productiva la reunión. Logramos sacar de los 80 millones, 15 millones para este fin, por supuesto los 65 que irían destinados a una cantidad equivalente al IBI, que se pactó inicialmente con ellos, sería ampliable hasta el 80, si efectivamente es necesario, pero esos 15 serían para el sector, una gran parte, la mayor parte para beneficiar al sector al objetivo, y fomentar políticas de dinamización del consumo, y por otra parte a la hostelería, restauración, etc. A mí me gustaría destacar que son varias líneas, todavía el equipo de promotura está trabajando a destajo para que salga lo antes posible, de hecho ayer ya me indicaban que algunas condiciones eran distintas de las que comenté el jueves, por lo tanto voy a ser un poco prudente hasta que tenga todos los datos, pero sí que la primera tanda va a ser por razón de 5 millones de euros, será el bono turístico en sí, porque hay otras dos líneas que habíamos estudiado en la consejería, la idea un poco es cofinanciar, ya vemos los límites hasta donde llegamos, pues principalmente a los residentes canarios, en primer lugar, como muestra también del agradecimiento del año pasado que también aportaron un gran valor al turismo regional en un momento complicado, segundo lugar, porque somos conscientes de la situación económica, como bien indicabas, que no está tan bien en el archipiélago, debido a lo que nos dedicamos, y que puedan disfrutar de los grandes complejos que tenemos en Canarias, por lo tanto va a ser una especie de apuesta en el sentido de unos porcentajes los ponemos al gobierno de Canarias, otros los pondrá el propio ciudadano o ciudadana en importe equivalente, y esto que va a suponer, pues al fin y al cabo que vamos a poner un ejemplo de que si el gobierno de Canarias inyecta 5 millones a la economía, porque aquí lo que no vamos a hacer es subvencionar pérdidas, lo que queremos hacer con estas políticas de los 15 millones, lo que queremos es dinamizar el consumo, inyectar dinero directamente en la economía, que es lo que hace falta, de forma que si por ejemplo ponemos 5 millones, en realidad van a ser 10 millones de inyección, porque el ciudadano va a poner o la otra parte equivalente. Va a consumir, claro. Exacto, entonces efectivamente eso va a suponer también mayores ingresos para las empresas, vamos a poder permitir que se puedan sacar a trabajadores pues en vez de un día de alerta, a lo mejor una semana o más tiempo, y por tanto reactivamos también el empleo, también reactivamos el ingreso público, porque al fin y al cabo todas estas actividades generan impuestos y esos ingresos públicos pues nos permiten también sostener las políticas de bienestar para ayudar a los más desfavorecidos a toda esta situación y en el futuro, por supuesto, pero sobre todo en este momento tan complicado. Yo creo que ojalá que tenga éxito, que estamos trabajando muy rápidamente para que pueda tener salida la primera o segunda semana de julio, para que puedan disfrutar de ello con un espacio largo de tiempo de aplicabilidad para que puedan disfrutar de esto. Y esta es la primera medida, pero después hay otras dos en las que muy someramente lo voy a explicar, otra queremos hacerla en colaboración con las agencias de viajes, creemos que es un sector muy castigado, creemos que es un sector que debe de participar también de estas medidas y queremos que también forme parte de este programa. Todavía estamos en perfilar esta situación, ni en una tercera línea, que sería para fomentar actividades de dinamización en las zonas de hostelería, restauración, etcétera, que tan dañados se han visto también durante todo este tiempo y que quizás ahora, pues bueno, llegará un poquito más tarde debido a las restricciones del coronavirus, básicamente por una cuestión de timing sanitario, por llamarlo de alguna manera, pero yo creo que puede ser una buena medida cuando todos prácticamente, o un buen porcentaje, estemos vacunados, se pueda disfrutar y dinamizar la economía con ello. Bueno, pues estaremos atentos a la puesta en marcha de esas medidas también para incentivar el turismo y todo lo que lo rodea. Yaisa Castilla, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en Buenos Días, Canarias. Muchísimas gracias, feliz día. Gracias, igualmente.